Música Abrimos la época del grito, yo lo llamo como el grito visceral O sea, el arte visceral, el que sale más de adentro, ¿viste? A ver, hacía show, lo que transmitía era una piña en la cabeza, era una locomotora que te pegaba enfrente Un tipo muy complejo, muy magnético, con mucho talento, muy agradable Quizás porque era extranjero, él tenía otra impronta Cuando comienza el rock, que nos llamaban los extranjerizantes Nosotros entrangerizábamos la cultura Creo que fue una banda distinta, gracias a Luca Que a pesar de no hablar perfectamente español Supo transmitir un montón de cosas en sus letras Y en la forma de definir la Argentina Con los pocos años que vivió, él entendió muy bien de que iba a este país Me acuerdo que yo iba a todos los ojos Y a mí me encantaba ir a todos los ojos, no importaban los temas Lo que pasaba entre tema y tema era el show Era fantástico, era increíble Es más, de hecho, era muy sincero, no era careta El zumo era maestruoso, era muy muy bueno Que sabías que le iba a gustar al mundo, insisto Si estuviera vivo, yo creo que sería muy vigente Yo creo que el zumo quedó como una especie de leyenda También un poco por la muerte trágica de Luca Inesperada Entonces eso hace que todo, viste, cobre otra dimensión Cuando Luca llegó, en realidad llegó a haber escapado del heroína Él decía que había sobrevivido Pero él vino, él dijo que ya había muerto Cuando ya vino Lo que pasa es que fue un gran amigo Los que dicen que son amigos, yo no soy amigo Yo soy compañero de andanza Le trajo un regalito de Europa Que lo consumió y lo mató Y él tuvo mucha mala suerte porque odiaba dos cosas El orégano y que le digan Lucas Y en el feretro le pusieron Lucas No sé si le quedaron tantas cosas por hacer a él Era un tipo que vivía a pleno Tuvo un montón de amores Tuvo calle, tuvo amigos Compuso canciones, grabó discos Todo, como decías, en muy poco tiempo Pero fue muy intenso Siempre la música es salvadora No sé, nada puede salvarte de la muerte Pero la música te puede salvar de la vida No sé si le quedaron tantas cosas por hacer No sé si le quedaron tantas cosas por hacer No sé si le quedaron tantas cosas por hacer No sé si le quedaron tantas cosas por hacer No sé si le quedaron tantas cosas por hacer No sé si le quedaron tantas cosas por hacer No sé si le quedaron tantas cosas por hacer